Vladimir Guerrero Jr. sigue con su ritmo arrollador desde que pasó lo que es la pausa del Juego de Estrellas, evento en el que participó por segunda ocasión en su carrera y desde donde ha venido bateando por encima de 410, con OVP por encima de 470 con un total de 3 honrones y 11 carreras impulsadas en tan solo 13 partidos, siendo dos de esos honrones conectados en días consecutivos en una serie contra los mellizos de Minnesota, siendo el primer juego donde pegó el número 22 de la temporada con el Tyler Doofy, castigado por el joven dominicano tras lanzarle su bola de nudillo a 85 millas, para penosamente devolvérsela a 115 millas por hora, para en el siguiente día nueva vez pegar a Honron y ser el más disfrutado y el cual perrió con mucho más ánimo en lo que va de temporada, pues para el segundo juego de esa serie, en la que enfrentaban a los mellizos de Minnesota, Vladdy se las ingenió para pegar su Honron número 23 de la temporada, para así mantener su ritmo arrollador y poner su equipo por la mínima carrera ante los Twins. Y es que los Azulejos, para la sexta entrada, se encontraban perdiendo con marcador de 5 carreras por 2, y era el turno de batear de Vladdy Jr., quien con un corredor en base, pegó un honron por todo el jardín central que salió del terreno a una velocidad de 109 millas por hora y cayó a una distancia de 418 pies, sabiendo el lanzador Tyler Mayer que le habían hecho daño desde que Vladdy Jr. le pegó a la bola, pues con ese batazo que salió por todo el centro del parque. El juego se puso 5 carreras por 4, aún perdiendo los de Toronto, pero Jr., tras poder acercar a su equipo por la mínima carrera, perrió ese honron, de tal manera que se quedó parado y luego lanzó el bate con muchas fuerzas para correr las bases. En ese juego, se fue de 4-2 con una base por bola, dos impulsadas y una anotada, pero a pesar de todo eso, su producción y la celebración, los Azulejos cayeron con marcador de 6 carreras por 5 ante los mellizos, quienes se las ingeniaron para en entrada extra llevarse la victoria. Cabe destacar que en los últimos 30 juegos en los que Vladdy Jr. ha tenido acción, se ha visto bastante mejorado comparativamente al inicio de la campaña, al dejar un promedio de 350 con 22 carreras impulsadas, y en los que va de campaña, patea para 2-89 con OVP de 362, OPS de 877, 68 impulsadas y un total de 62 carreras anotadas, en ambos departamentos, con ritmo para pasar las 100 carreras. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.